Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y buenos días de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 256 del manga de my hero academia y bueno la verdad es que estuvo bastante interesante ya que nos mostraron el avance de toda la clase a porque como sabemos estaban realizando estancias con diferentes héroes y en este caso todos tuvieron un desarrollo bastante interesante un aspecto que me gustó muchísimo otro detalle que les quiero recalcar es que bueno el manga se llegó a estrenar este fin de semana lo pueden encontrar en mi página de facebook ya que estará compartido pueden encontrar el link en la descripción si les confirmo que el próximo fin de semana no habrá manga así que no lo esperen y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez nos comentan que mientras el azer head y present me se encontraban resolviendo la situación de kurohiri la clase a estaba demostrando sus nuevas habilidades junto con all might y bueno la primera referencia que me encantó del capítulo es que estaban practicando con robots para demostrar sus habilidades y los robots dicen somos el sky net de este mundo una gran referencia terminator un detalle que me encantó después comenzamos a ver las habilidades comenzando con aoyama el cual nos muestra su nueva habilidad un sable en el ombligo yo supongo que esto le ayuda a mantener mucho más tiempo pues su poder activado a diferencia de sacar un solo rayo láser con mucho poder puede mantener un sable de corto alcance por mucho más tiempo que igual tiene bastante potencia yo creo que es un ataque más para el combate cuerpo a cuerpo pero creo que si le beneficia mucho a oyama y podría ser de gran utilidad ya que el poder como sabemos no se mide prácticamente nada después otro detalle que me encantó es que finalmente nos muestran otra habilidad de la chica invisible ya que hasta ahora sabíamos que su única cualidad era hacerse invisible porque no tenía otra cosa pero finalmente nos dicen que la nueva habilidad que ha desarrollado es la de manipular las refracciones de la luz esto hace que casi cualquier ataque de luz ella pueda manipularlo y redirigirlo una habilidad que honestamente me gustó bastante ya que como dije solo tenía la habilidad de ser invisible que de alguna u otra forma se puede neutralizar con algunos poderes de detección por lo cual no se me hacía tan importante pero ya con esta nueva habilidad se complementa un poco a esta heroína y bueno finalmente podemos ver yo creo que uno de los mejores power ups que se mostraron que es viscosidad máxima acid man siento la nueva habilidad de mina la verdad es que es una habilidad bastante interesante muchos decían que era como activar el susano de naruto y la verdad es que me gustó muchísimo esta nueva técnica de mina todos aplauden sorprendidos ya que el avance que tuvieron fue bastante increíble además de decirnos que su internado fue con el héroe número 9 yoro y musha todos están bastante felices por sus nuevas técnicas y después tenemos un momento mina kirishima en el cual mina le dice que obtuvo esa nueva habilidad basándose en el unbreakable de kirishima la verdad es que es un detalle que me gusta bastante la relación entre estos dos personajes es muy genial sabemos que en un punto de la historia kirishima se basó en mina la tomó como un ejemplo mina se la devuelve tomando a kirishima como ejemplo creo que es una relación bastante genial entre estos dos personajes y bueno si ya había nacido un chip pues ahora se reafirma de hecho tuvimos varios chips en este capítulo que resaltaron después nos empiezan a repasar los otros estudiantes de la clase 1A y bueno vemos a Ojiro y Sato los cuales dicen que fortalecieron el esfuerzo y la previsión teniendo su internado con el héroe Leon de rango 13 un personaje que ya habíamos visto anteriormente después también vemos a Jiro y Shoji los cuales mejoraron sus técnicas de reconocimiento y además ellos fueron con el héroe ballena asesina Kang Orca un personaje que también ya habíamos visto anteriormente que ha tenido relativamente buena importancia de hecho me preguntaba si no estaba entre los 10 mejores y vemos ahora que tiene la posición 12 después podemos ver a Kaminari, Zero y Mineta los cuales estuvieron con Mountain Lady que ocupa el ranking número 23 de los héroes y hicieron su trabajo en equipo más eficiente yo creo que estos fueron los que menos mejoraron pero de alguna forma Mineta tiene bastante suerte al estar con Mountain Lady que yo creo que es el destino de ellos dos después vemos como Ida estuvo trabajando en su mentalidad ya que en términos de poder creo que tuvo un avance bastante tremendo y por ahora no le piensan dar otro estuvo trabajando con un héroe normal manual número 222 como dije Ida no trabajó tanto en poder sino más en su mentalidad y en su manera de pensar un detalle que me gustó muchísimo después vemos a Koda que trabajó con el héroe de lavado WASH número 8 en el ranking de héroes y su principal mejora fue en una comunicación más fluida un detalle que ya le habían recalcado anteriormente que debía mejorar después vemos a Tokoyami que el cual mejoró las fortalezas generales ya que está al lado de Hawks el héroe número 2 en el ranking pero bueno mientras ocurría este internado estuvo fuera de la oficina por razones que ya conocemos las ocupaciones de Hawks igualmente Kirishima siguió con el héroe Fat Gum un personaje que ya conocemos y es muy querido por todos y simplemente siguió trabajando en sus habilidades ya que pues él ya ha tenido bastante avance así que no es necesario que le muestren más vemos a Auroraka y Tutsuyu que estuvieron trabajando con la heroína dragón Ryukyu que ocupa la posición número 10 y principalmente trabajaron en la toma de decisiones también vemos que Yao Yorosu trabajando con el héroe mágico Majestic mejoró principalmente en la predicción y en la eficiencia convirtiéndola en una heroína bastante peligrosa ya que sigue mejorando en este tipo de habilidades y bueno finalmente continuamos con la Trinidad los cuales de alguna forma ya nos habían mostrado el avance porque vimos de manera directa su internado pero bueno ahora se lucen ante la clase 1A y vemos que sigue Bakugo, Midoriya y Todoroki demostrando sus enormes capacidades y todo lo aprendido con el héroe número 1 actualmente Endeavor así es vemos como All Might recuerda que le dijo a Deku que no podía desaprovechar esa oportunidad y vemos como Deku muestra sus habilidades y sobre todo su control con el látigo negro al sacar múltiples látigos y usarlos para contener escombros y destruir la mayor parte siendo realmente bestial su demostración y nuevamente vemos que All Might se siente realmente orgulloso de su pequeño shonen y bueno creo que fue una escena bastante genial bastante épica lo cual nos muestra lo orgulloso que se encuentra All Might dando esa sonrisa que todos queremos proteger las sonrisas de All Might es terrible ver a All Might en todas estas situaciones porque sabemos que va a tener una muerte y una muerte demasiado desagradable yo creo que si o si All Might debe morir porque va a ayudar muchísimo en el crecimiento de Deku entonces vamos a ver que es lo que sucede en este aspecto vamos a ver que ocurre con All Might muchos predicen que Shigaraki es quien matara a All Might y yo creo que sería el escenario ideal para tener una batalla final entre Shigaraki y Deku pero bueno ya iremos viendo lo que sucede vemos como varios de los miembros de la clase A están sorprendidos por el avance de estos tres y finalmente llegamos al momento de SHIB ya que cuando todos están felicitando a Deku él voltea a ver a Uraraka y le va a informar que ya puede controlar ese poder y se disculpa con ella aunque Uraraka le dice que no entiende de qué está hablando pero como sabemos pues Deku puso en peligro a Uraraka en el momento en que activó este nuevo poder del látigo negro entonces es por eso que le pide disculpas pero Uraraka le dice que gracias a eso también agregó un cable como aquella vez con el cual Uraraka se adaptó a tener un nuevo ataque y nueva forma de movilidad lo cual es bastante interesante Deku recuerda cuando le mencionan que Uraraka salió corriendo sin pensar en nada con tal de salvarlo y bueno creo que es algo bastante genial ya que Uraraka dice que lo ha convertido en su nueva técnica y que se han mejorado mutuamente chocando los puños en una escena bastante tierna debo reconocer yo creo que este es una escena de SHIB definitivo y vemos como Mineta y todos los demás se encuentran sorprendidos bueno Mineta y las chicas que ya saben todos los sentimientos que hay en este puñetazo pero yo creo que es bastante maduro de parte de Uraraka lo que hizo en este momento ya que no es solo que Deku la esté soportando a ella ella también de alguna manera apoya a Deku o son soporte entre ambos y ambos se motivan a mejorar y creo que es una relación que me gusta bastante debo reconocerlo finalmente All Might les da el discurso de que al parecer todos han mejorado sus habilidades además de que los grabó para que se lo pase a Izawa ya que no estuvo presente y les pide que continúen trabajando duro en sus pasantías diciéndoles que crezcan aún más después pasamos nuevamente con a Izawa y Present Me en una conversación pues bastante intensa ya que saben todo lo ocurrido y se preguntan que es lo que harán cuando llegue el momento de la verdad y cuando descubran quién fabrica los gnomus vemos que Present Me dice que está bastante molesto y que va a desatar su furia cuando los encuentren creo que esta va a ser parte de la batalla final va a ser realmente brutal y tremendo cuando Izawa está a punto de decir que qué es lo que él haría y vemos que aparece Mirio junto con Tamaki nuevamente los podemos volver a ver juntos ya que como sabemos pues Mirio ya no está participando en tareas de héroe actualmente debido a lo de su quirk pero vemos que le hablan a Eraser debido a que algo sucede con Eri vemos como nos menciona que tiene comezón en el cuerno y este cuerno se está haciendo cada vez más grande vemos que Eraser le dice que tranquila que le van a ayudar en la UA pero bueno es algo complicado de decir ahora el potencial de Eri es realmente tremendo yo creo que como pasa el tiempo ella va acumulando más y más de este poder en su cuerno y va a llegar a un punto en que no va a poder más y tendrá que soltarlo hacia algún lado y ya veremos qué es lo que sucede pero lo que sí sabemos es que cuando Eri llegue a controlar su poder ella podría ser capaz de regresar a Mirio a la normalidad y es algo que todos estamos esperando bueno al menos yo sí tengo muchísimas ganas de verlo que Mirio vuelva a recuperar su quirk y sea Lemilion nuevamente es algo que me muero de ganas de ver sobre todo porque acabamos de ver el capítulo de Lemilion que honestamente sí estuvo épico el debo reconocerlo entonces ya lo quiero ver nuevamente en acción y espero que Eri haga esto posible Eri con el poder controlado va a ser una heroína realmente brutal yo creo que tendrá restricciones en cuanto a su poder para controlarlo pero bueno ya veremos qué es lo que sucede y cómo concluye esta historia con Eri yo espero que concluya recuperando el quirk de Mirio que Eri se esfuerce y desate su poder para recuperar el quirk de Mirio pero bueno pasamos a otro de los temas más importantes y bueno es lo que nos encontramos al final del capítulo y es como All Might está hablando con Deku y con Bakugo diciéndoles que felicidades por todo lo que han avanzado el látigo negro de Deku y además que Bakugo no parece tener límites ya que siempre se pregunta si podrá crecer más y siempre termina mejorando pero bueno finalmente vemos que All Might dice la frase que al final no pudo encontrar todo pero debe moverse hacia adelante al siguiente paso mostrándole unos archivos a ver muchos tienen la predicción de que estos archivos mostrarán los registros de los anteriores usuarios del One for All esta es una posibilidad bastante elevada ya que All Might estaba en este proceso de investigación y de esa forma yo creo que si le puede ayudar se me hace bastante raro porque nunca se nos dijo cuál era el quirk de Nana o sea supongo que All Might debe saber cuál era su quirk y se lo debería de haber dicho a Deku desde antes pero bueno tal vez no lo quería preocupar porque controlar múltiples quirks debe ser realmente complicado entonces no le quería poner esa presión aún pero supongo que en este archivo lo más posible es que ya haya acumulado todo el conocimiento que tiene respecto a los anteriores usuarios y posiblemente ya se nos revelen que todos o prácticamente todos los quirks que Deku podrá aprender también dice que podrían revelarse secretos acerca de All for One pero no sé si ese es un error de traducción no se me hace muy lógico porque digamos que All for One no es el enemigo actualmente yo veo más viable la opción de los antiguos portadores pero bueno esto ya lo veremos en el próximo episodio que como les dije va a ser en dos semanas ya que la próxima semana no habrá manga por la clásica suspensión que siempre hacen pero bueno espero hayan disfrutado este capítulo déjenme todas sus opiniones en los comentarios el avance de los héroes lo que sucederá con Mirio y Eri y también sobre esto de los antiguos portadores o la información que reunió All Might y bueno espero les haya gustado mucho el video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí, sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete!